Gracias Celia. Las metas para el sector pesquero se plantean en una producción de 166 millones de libras, un 7% más que el año anterior, lo que debe generar 300 millones de dólares en exportaciones este año. Tanto los niveles de producción pesquera como las exportaciones han experimentado un importante crecimiento en los primeros cuatro meses de este año, lo que hace indicar que al finalizar el ciclo productivo se alcanzarán mejores cifras que en el 2020. Siendo los productos estrella nuestro, el camarón de cultivo, donde esperamos tener una producción de 64.2 millones de libras, en la langosta, donde esperamos tener unos 11 millones de libras en producción, el pepino de mar, unos 12.5 millones de libras. La producción pesquera nacional cubre el mercado local y las exportaciones, que se calculan en más de 300 millones de dólares para este año. Y entonces también tenemos proyectos dirigidos a ese sector para reactivar la pesca, sobre todo en la costa caribe, donde esperamos nosotros estar entregando bonos que beneficien a 7.437 protagonistas. También se continuará promoviendo la Estrategia Nacional de Acuicultura a pequeña escala. Donde nosotros esperamos en este año la construcción de 1.700 estanques, poder entregar alrededor de 1.000 módulos de estanques de geomembrana y continuar con la construcción de jaulas para el cultivo de peces marinos. Esperamos unas 26 jaulas. Junto con el Ministerio de la Economía Familiar, el INPEZCA trabaja en la validación y agregación de valor de los productos del mar. Además, en la elaboración de alimentos para peces y el establecimiento de estanques en 15 departamentos del país y las dos regiones autónomas del Caribe nicaragüense, que deben producir este año unas 129 toneladas de tilapias. Para TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!